En tanto, desde el sindicato de peones de taxi sostienen que sí es posible el blanqueo en la actividad. Si bien es cierto, los propietarios estuvieron ayer y ellos están presionando para que el Consejo Deliberante no saque esa obligatoriedad y sí saque lo que es el monotributo y el arrendamiento hacia el trabajador. Nosotros no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que eso suceda. Aparte ya tenemos, hay un compromiso de parte del Consejo Deliberante donde se va a trabajar en beneficio de la actividad. Nosotros con el blanqueo no perjudicamos al propietario, al contrario. El propietario registrando al trabajador tiene un beneficio de un 50% en aportes patronales. Entonces sí puede hacer. Hoy en día el blanqueo del trabajador está aproximadamente en 2.600 pesos y no 8.000, 7.000, 9.000, como dicen algunos contadores, abogados o los mismos propietarios. Es una información falsa. Por eso yo siempre los desafío en una televisión, en una radio, a que nos sentemos con el propietario, nos sentemos con los contadores de ellos, con los abogados y veamos si realmente quién es el que está mintiendo. Hoy en día tienen ese beneficio, que es 2.600 pesos el blanqueo del trabajador y de ahí tienen un 50%, que pasaría a ser 1.300 pesos. Ahora, de esos 1.300 se dividen en dos partes, un 20,5% del trabajador y un 21, 22% del propietario de taxi. Así que no me digan que no pueden registrar. El propietario que no puede registrar lo que tiene que hacer es vender el auto, indemnizarlo al trabajador y buscar otra cosa que hacer.